Un grupo de 60 personas con discapacidad forman parte de la comunidad sorda de Pérez Celedón, quienes luchan por tener mejores oportunidades para salir adelante y ser mejores profesionales. Jenny Leiva, integrante del grupo, habló con SNS en su noticia sobre las expectativas que tienen, por medio de la intérprete Ariana Solano. Digo que se reúnen todas las semanas con el fin de hablar de variedad de temas, entre ellos el luchar por contar con más oportunidades para estudiar. Tenemos un grupo de personas sordas en Pérez Celedón, somos guías, pero antes establecimos como una asociación de personas sordas de Pérez Celedón, hace muchísimo tiempo, pero ya ahora no existe. Ahora lo que somos son líderes jóvenes, somos un grupo de adultos que somos líderes para personas jóvenes de Pérez Celedón, estamos más enfocados en jóvenes para el futuro. La intención es que el Ministerio de Educación Pública les brinde opciones para poder estudiar, por ejemplo, que se brinden clases con intérprete para poder salir adelante en las diferentes pruebas. El objetivo de nosotros es que los jóvenes se metan a estudiar, que no les dé pereza, que vean que todos podemos seguir adelante e indicarles también que el MEP les está dando títulos también, apoyarlos en ese sistema regular de estudio, que estudien en la noche o en el CESA también, en San José, en Guadalupe, que es un colegio específicamente para sordos, y aquí en Pérez Celedón, en el Liceo UNESCO, ahí en el colegio en la noche también hay algunas personas sordas que pueden entrar a estudiar con intérprete, ¿verdad?, para aprender, ir al colegio y que tengan un buen futuro, eso es lo que estamos tratando de inculcar, esperamos que en el futuro ojalá surja frutos. Para estas personas con discapacidad no ha sido fácil este proceso. Ha sido bastante difícil, ha sido de muchísimos esfuerzos, reuniones, que a veces las personas quieren reunirse rápido, ¿verdad?, y nosotros insistir en el Ministerio de Educación, en la Municipalidad también, en la regional, para ir al MEP a pedir y no nos han dado respuesta alguna, entonces también para nosotros es complicado. Ahora nosotros estamos haciendo una carta, un documento para enviarlo, para enviarlo al CESA, ¿verdad?, en San José, para ver si el MEP nos puede ayudar de alguna forma para el próximo año, a ver si podemos recibir alguna respuesta. Por ello es que se reúnen y trabajan en equipo para buscar alternativas que les permitan salir adelante. Las personas sordas necesitan un currículum académico diferente en ese sentido, porque necesitan ir primero a la escuela, sexto grado, terminar el bachillerato, noveno, décimo, undécimo, para pasar luego a la universidad, pero es algo diferente como las personas oyentes. Pero hay muchísimas barreras, muchos obstáculos, porque las personas oyentes ya tienen abiertas todas las puertas, pero las personas sordas entramos y no lo logramos porque hay muchísimos obstáculos. Por ejemplo, yo antes estudiaba matemáticas y yo lo perdí, lo perdí muchísimas veces. Yo fui a muchas tutorías para que me explicaran y no lo lograba, ¿verdad? Había muchísimas barreras en ese caso, entonces yo dije, bueno, no, lo que necesito es un intérprete que venga, me explique, y solo así logré pasar de una forma más sencilla. La comunidad de personas sordas en el Cantón tiene tanto jóvenes como adultos. La comunidad de personas sordas en el Cantón tiene tanto vida, sin equity,